El gobierno federal realiza medición y deslinde de terrenos en Cajeme, Empalme, Guaymas, San Ignacio Río Muerto y Benito Juárez para analizar la posibilidad de declararlos como terrenos nacionales, siempre y cuando se compruebe que las tierras no tienen dueño. La Sedatu informó que en enero del presente año se recibieron 23 solicitudes de enajenación de tierras por parte de la comunidad indígena de Pueblo Iaquí, por lo que se publicaron 40 avisos de deslinde a principios de marzo y ahora las personas interesadas tienen 30 días hábiles para hacer valer lo que a su derecho convenga. El procedimiento no implica proceso de expropiación y todas las personas interesadas deben tener la seguridad de que serán escuchadas. Este es un proceso de regularización de tierras que respetará toda propiedad social y privada debidamente probada. Además, se revisarán los casos en cuya posesión de la tierra sea susceptible de ser regularizada. La Sedatu aclaró que buscan dar certeza y seguridad jurídica al territorio del sur de Sonora, por lo que invitó a quienes consideren que sus derechos e intereses puedan verse afectados por este proceso a presentar sus documentos en las oficinas de la Secretaría, ubicadas en Héroe de Nacosari, Número 9, entre Seguro Social y Justo Sierra, en la colonia Modelo, en Hermosillo. Octaviano Rojas Gutiérrez, Noticias Telemax.